En el vídeo de hoy vamos a jugar Hospital 666 que es un juego que consiste en que tú tienes que buscar anomalías en un hospital maldito Las anomalías pueden ser que haya un boquete gigante al fondo de la habitación o que sea un píxel rojo Sin más fijación os dejo con el vídeo Bueno venga vamos a darle al nuevo juego Vale, hay tres modalidades, está fácil, normal y infierno con lo que hay que pasarse uno ya normal ¿no? Vamos a empezar en fácil Esto es un vídeo de la vida real ¡Eh! ¿Esto es real? ¡Eh! ¡Qué guapo! Está jugando al juego Si encuentra una anomalía presione el botón inferior del ascensor del que viene Si no encuentra ninguna anomalía presione el botón inferior del otro ascensor del de ahí ¿no? Es un juego similar al de Exit 8 Aquí tienes que encontrar anomalías Vale, la primera habitación supongo que todo estará bien ¿no? Entonces avanzamos, si todo está bien avanzamos ¡Ah mira! Tengo cuerpo ¡Y también tengo boca! Entonces avanzamos Y ahora va a subir al 1 1 Eh... Eh... ¿Qué va? Esto no es anomalía Vamos a ver si todo está bien El cartel bien Extintores bien Sillas bien Cuadros bien Medicamentos bien Caja de primeros auxilios bien Yo diría que esta habitación está limpia Listo Entonces avanzamos y va a poner un 3 Debería Y agua, aquí hay agua Vale, entonces volvemos Vale, ya sé cómo funciona el juego Lo que pasa es que no sé para qué sirve este botón Puedes usar el botón superior para revisar el piso anterior Ah, vale, eso es por si fallaste ¿Esto estaba aquí? Como la sombra de los ojos Señor, tú estás bien Medicamentos bien Eh, eh, esto Aquí está sobresaliendo Sí, están sobresaliendo Ah, las puertas se están haciendo grandes Poco a poco Vale, vale, vale Pues vamos a volver antes de que salga algo Volvemos y ahora voy a poner un 5 Oye, de momento no ha fallado ninguna, eh Está bien ¡Ah! 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 Si me hubiera puesto un sonido de jumpscare Eh, cerraba el juego Relojes bien Techo bien O sea, estas cosas estaban ¿Puertas bien? Eh, señor ¿Estás bien? ¿No? ¿Esa planta estaba? ¿Esta planta estaba? Creo que sí, sí, diría que sí Le damos aquí ¿Y qué pasa si salgo? Ah, vale, no sé pues ¿En cuánto le das? ¡7! La luz está amarillenta Está abierta la habitación Está abierta la habitación Yo me voy Lo siento Yo me voy No me gustaría saber lo que hay dentro Eh, pone un 6 Eh, las puertas fueron un 6 Anomalía Anomalísima ¿Por qué tarda tanto esta cinemática? ¡Qué guapo! Se está moviendo el estigma de exit Me gustaría que estuviera siempre así Volvemos 16 ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Dale! 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 Me mola muchísimo Eh, ¿qué pasó? No me digas que me he muerto ¿Eh? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Dónde ha aparecido? Vale, por lo menos no ha muerto ¿Qué? Si lo dejo a mí de mirar me mata Ah, no, se mueve Opa Vale, tengo que hacer como un laberinto Voy más rápido que él Me va a matar Y ahora me pregunto ¿Tiene que hacerse el laberinto? No se lo está haciendo Ah, no, me va a matar ¡Ay! Maldito bicho ¿Qué te he hecho? Vale, ahí está allí el ascensor Hay muchísimos secretos ¡No! Estaba al final No Vale, no lo puedo dejar de mirar Porque si no avanza Muchísimo Vamos más rápido que él Eso es bueno Pero en esta me lo paso ¿Vale? ¿Listo? ¿Qué pasa si lo dejo? Vale, avanza muchísimo ¡Vamos! Eh ¡Vamos! Escape from the statue Ahora estamos en el 100 No me digas que ahora vamos a tener que mirar Todas las anomalías estas No Esta supongo que ya estará, ¿no? Porque es tan fácil Vamos a ver Señor Camillas El aparato este ¿Qué hay? Medicamentos Un sofá Una caja de primeros auxilios abierta Medicamentos Una silla de ruedas Más camillas Un bote de amarillo Y listo ¡Perfecto! Pues vamos Vale, que son 16 en cada fase son 16 Vale Miento uno El techo bien Señor bien Máquina bien Caja de primeros auxilios bien Monitor bien ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigo! Pone ran ¡Amigo! Vale, vamos a ver en la habitación ¡Ah! ¡He fallado! Y no me di cuenta Ahora La primera siempre es buena ¿Qué habré fallado? Es buena Esta habitación como es buena Avanzamos Le damos ¿Qué? Pero ¿en qué fallé, tío? ¿En qué fallé? ¡Ah! ¡Me seguí con la mirada! Cosa que no hacía antes Amigo Es que hay que estar atento a todo 106 ¡Qué guapo! Hay un montón de cuadros Obviamente eso es una anomalía Vale 107 Llevamos casi la mitad Hay una camilla aquí Eso sí que está bien Vamos a ver Señor No me sigues Bote amarillo Enchufes La tele está bien Eso está bien abierto Los cuadros Están bien Vale Se supone que debería estar todo bien Y ahí debería poner El número 112 ¿A que si juego? ¡No! Pero que he hecho mal Vamos a dejar por aquí el vídeo Que el número 100 es Checkpoint Dadle like para una segunda parte de Hospital 666 Si queréis ver más a este señor Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!